Realiza el Instituto Quintana Rooense de la Mujer talleres para promover la cultura institucional sensibilizadora contra la violencia laboral y en prevención del acoso y hostigamiento sexual en el trabajo en contra de las mujeres que son servidoras públicas. Según la ponente Rosa María Márquez Pérez, la entidad cuenta con un alto número de acosadores laborales en el gobierno, pero no hay cifras ni estadísticas. Solo se sabe, dijo, qué ocurre, porque el INEGI en su última encuesta del 2010 contempló la pregunta de la mujer en su entorno laboral y fue así como salió a la luz pública este grave predicamento que se enfrenta en el trabajo. Hay cifras de INEGI que nos reportan como un estado de los más acosados, bueno, que se denuncia más acoso, más hostigamiento. Lamentablemente no hay cifras exactas. En la última encuesta vigente de las relaciones de las mujeres en sus entornos, esto se denuncia altamente comparado con otros estados, estamos de acuerdo, y está por salir la nueva estadística que nos dará un poquito más de luz.